Y del programa de médicos cubanos, como lo saben, desde el 2022 han llegado a nuestro país ya 552 médicas, médicos cubanos, y el 27 de enero pasado llegaron 68 más. Son especialistas que ya se trasladaron a los hospitales donde van a dar servicio en Colima, en Guerrero, en Michoacán, en Morelos, en Tlaxcala, en Oaxaca, en Veracruz, en Campeche, en Nayarit, en Sonora y en Zacatecas. En esta ocasión tuvimos la recepción de médicos especialistas en geriatría, dermatología, alergología, rehabilitación, oftalmología, cirugía general, cardiología y medicina interna. Y respecto al tema de los médicos generales y de personal de enfermería, como lo informamos aquí también, tuvimos una convocatoria ya este año, del 3 al 17 de enero, para cubrir vacantes de médicos generales y personal de enfermería en lugares remotos y de alta marginación y difícil acceso. En total se ofertaron 1.535 vacantes de médicos generales, 2.195 de enfermería para seis estados del país y tuvimos una buena recepción. Se cubrieron todas las plazas, tienen postulantes, ya estamos en la etapa de validación de los documentos, revisión de los mismos, para empezar a hacer ya las notificaciones, los procesos selectivos, exámenes y las notificaciones de quienes han sido acreditados. Esto va a ocurrir durante todo el mes de febrero para empezar a contratar y empezar a trabajar con ellos a partir del 1 de marzo.